Es el partido más grande en España, en el mundo, en la historia. Barcelona contra Real Madrid y los jugadores están entrenando duro. ¡Sakira! 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 ¡Oh, me han encontrado! ¡Sexo Shakira! ¿Qué es útil? ¿No es tiempo de salir de los? ¡No! ¿Puedes shipparme mi pene? ¡Calma, calma! ¿Puedo shipparme primero? ¿Puedo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!